Desde este lunes y hasta el próximo 14 de junio, la Casa del Fester acoge una exposición en la que se pueden ver los dibujos realizados a lo largo del año por los alumnos de la Escuela de Dibujo y Pintura que imparte el artista Miguel Ribes Sogorp en la Asociación La Barqueta. Se trata de la quinta edición de esta muestra en la que participan vecinos de Benidorm que no tienen conocimientos profesionales y se acercan al mundo de la pintura de la mano de un reconocido artista local. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha presidido la inauguración de la muestra y ha aprovechado para agradecer a la Asociación La Barqueta su iniciativa que desarrolla de forma desinteresada e igualmente ha destacado la calidad de los trabajos. El primer edil ha estado acompañado además por la primera teniente de alcalde, Gemma Mor, la edil de fiestas, Cristina Escoda, el edil de educación, Rubén Martínez, así como otros miembros de la Corporación Municipal, por el presidente de La Barqueta, Francisco Llorens, y el artista Miguel Ribes, y por algunas de las personas que han participado en este curso. Los amantes de la pintura que deseen visitar la exposición lo podrán hacer de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche.